El personal de la Policía de Fronteras, destacado en La Cuesta, en el Cantón de Corredores, frontera con Panamá, interceptó un cargamento de 42 paquetes de cocaína. Los oficiales fronterizos realizaban un control vehicular en la carretera paralela a la frontera y que va hasta la Comunidad de La Cuesta, cuando observaron a un sujeto a bordo de un cuadraciclo de alto cilindraje. El conductor intentó realizar una maniobra, pero colisionó contra un automóvil y producto del impacto, se desprendió una caja plástica del cuadraciclo en la que transportaba la cantidad de 42 paquetes de cocaína. También a consecuencia de la colisión, el conductor salió expulsado y fue ayudado por el conductor del otro vehículo, que tras subirlo a bordo, huye dejando cargamento abandonado, el cual fue custodiado por la Policía de Fronteras, que lo entregó al personal del Organismo de Investigación Judicial para que se encargara de este caso.